Yo me llamo Luis Javier Funes. ¿Y de dónde viene? Honduras. Entonces no sé quién es de ustedes al otro lado. Bueno, la verdad, los vamos a mover de aquí hasta que ya saquemos nuestros papeles de trabajo. ¿Aquí en México? Aquí en México, porque nosotros no tenemos las cualidades económicas para transportarlos de allá, del barrotal, a donde está para sacar los papeles. ¿Y dónde piensan quedarse? Aquí es donde estamos. ¿En la calle? Sí, aquí hemos estado. ¿No hay baños? ¿No hay agua? No hay baños, no hay agua, pero Dios provee. Le damos gracias a Dios de San Diego, de Los Ángeles, de todas partes de Estados Unidos. Aquí los han tenido con pura carne de pavo, carne de pollo, de res y de cerdo. Y espero que este comunicado lo puedan transmitir en vivo, porque todos los periodistas, lastimosamente, solo suben y transmiten a los catrachos, a los que venimos en la caravana, los afecta. Podemos observar la basura. La basura no se ha movido de aquí porque no tenemos apoyo de un contenedor. Lo que quieren, lo que quieren que nosotros los vayamos para el otro albergue y dejar este basurero aquí. Y para que digan, no, los hondureños, los guatemaltecos, los que vienen en la caravana son puercos. Y no es así. Es que ellos los quieren perjudicar. Nadie, nadie, no. Todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros estamos haciendo aquí. Pueden observar. Para no poder sacar toda la basura de allá. Como les digo, ustedes pueden observar que aquí está, también que pueden decir que somos malagradecidos por la COVID, por todo eso. No es porque se inundó el Benito Juárez.